Bueno, pues buenas tardes. Yo soy la doctora Maite Cortés de Colectivo Ecologista Jalisco. Esta semana estamos celebrando a nivel internacional, junto con Consumers International y la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, lo que le llamamos la Green Action Week o la Semana de Acción Verde, que aunque normalmente es la primera semana de octubre, se extiende a veces a más actividades durante el mes de octubre. Este año nuestro tema es Independízate del Plástico para Tener Futuro. Y bueno, realmente como ustedes saben, hay un tema muy grave, muy relevante, que tiene que ver con los plásticos y el cambio climático. Y para empezar esta semana de webinars, le pedimos a la ingeniera Beatriz Marín, quien es la directora de la parte de residuos en el gobierno de Guadalajara en Medio Ambiente, que nos pudiera compartir cuál está siendo su experiencia en los puntos limpios. Ella es la encargada de la supervisión de los puntos limpios. Y bueno, pues el objetivo de la conversación del día de hoy es poder platicar con ella de cuántos años tienen los puntos limpios, cuántos puntos limpios hay, qué está pasando. Y en particular, muy en particular, tenemos la pregunta de cuántos plásticos estamos produciendo en el área metropolitana de Guadalajara, o por lo menos en Guadalajara, que es el municipio que a ella le toca. Hay que recordar que en el área metropolitana tenemos actualmente nueve municipios conurbados, y uno de ellos es el municipio de Guadalajara. El webinar del día de hoy, como todos los de la semana, está estructurado de manera que vamos a tener un tiempo de exposición por parte de ella. Quien quiera puede ir poniendo sus preguntas en el chat, y después vamos a abrir, digamos, como a los 20 minutos, por más o menos dura su presentación, sobre todo es una conversación con quienes estamos por aquí. Entonces, pues sin más por el momento, le damos la bienvenida a Bea. Muchas gracias Bea por estar aquí esta tarde. Y si alguien tiene alguna duda, la puede ir poniendo en el chat, la iremos dando lectura. Perfecto. Muchas gracias Maite, un saludo y muy buenas tardes a todos. Y voy a iniciar con la proyección de mi pantalla, y por favor indíquenme si ya la pueden visualizar. Sí, yo sí la puedo ver, creo que todos la podemos ver. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues como menciona Maite, en esta semana, la Green Action Week, esta primera sesión de webinars, en el tema de independencia para el plástico, platicaré un poco del proyecto Puntos Limpios, lo enfoqué mucho en el buzón de plásticos, aunque hablo en general también del proyecto en general. Y bueno, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que ustedes quieran, al final va a haber una sesión de preguntas y propuestas, así lo nombré, para en caso de que tengan alguna duda o alguna sugerencia de mejora o alguna gran idea, ustedes se sientan bienvenidos de hacerlo. Y bueno, aprovechando que soy la primera sesión de webinar de esta semana, quise agregar un poco de contexto en el tema del plástico en las distintas escalas. Primero me gustaría comenzar por decir que el plástico es un material que por sus características de maleabilidad, durabilidad y versatilidad, han generado un boom de productos que nos han orillado, o más bien que han provocado que utilicemos este material de una manera abusiva. No quiere decir que este material sea nocivo per se, llegó a solucionar muchas cosas de nuestra civilización. Sin embargo, este abuso, debido a su costo económico y capacidad de ser tan maleable, ha hecho que prácticamente todos los productos que anteriormente consumíamos de distintas fuentes, hoy casi todo es un plástico. Y aquí puse algunas imágenes alusivas de ello. El problema del plástico, muchos de nosotros, de los que estamos aquí ya lo sabemos, y principalmente es la contaminación que termina llegando a nuestras costas a través de nuestros ríos que vienen desde las ciudades y desembocan en el mar. En el caso particular del municipio de Guadalajara, nuestro destino final es un relleno sanitario en donde estos materiales son un residuo de longeva, vida previa a su degradación, y que provocan un efecto acumulativo en estos sitios, provocando contaminación a todos nuestros cuerpos naturales, el suelo y el aire también. Es un precursor del cambio climático, la quema de este tipo de materiales, y desde su extracción y producción también hay que decirlo. También es todo un tema, el tema de los microplásticos, que son muy consumidos en la industria de la cosmética, y que aunque parezcan imperceptibles a la vista, hoy están en la cadena trófica y todos los estamos consumiendo. Entonces, esto es un poco el problema del plástico que quería abordar. En el mundo se generan 4.600 millones de toneladas de plástico al año, provenientes del consumo de diversos productos, entre los que destaco los empaques, artículos del hogar, artículos de la construcción, autopartes, electrónicos, los agroplásticos en los invernaderos, y también las redes de pesca que se ha demostrado que están empezando a ser un gran conflicto en las costas y en los ecosistemas marinos. Para fines de este webinar en específico, me enfocaré en un consumo individual desde los hogares, que es desde donde los municipios tienen la competencia de gestionar este material. Bueno, aquí quise hacer una alusión sencilla de cómo hemos transitado de consumir productos de diversos materiales mucho más durables por un abuso en el consumo del plástico. Pongo el ejemplo de la bolsa de mandado, que también es de hilos de plástico. Sin embargo, este material se hizo resistente, es de batalla, y hoy tenemos estas bolsas de polietileno de un solo uso que están siendo tan acumulativas en nuestros ecosistemas. Por otro lado, tenemos los tradicionales mercados y tengas que siguen existiendo, pero tenemos en nuestros supermercados un abuso por sobreempacar estos frutas y verduras que todos y todas consumimos. La sustitución de vajillas tradicionales por vajillas desechables, se perdió la cultura de lo retornable por botellas de plástico sobreempacadas y un sobreempaque de todo, macetas de barro que antes al romperse o al perder su vida útil podían reintegrarse al suelo sin tener ni provocar mayor nocividad, y hoy las tenemos de plástico. Los muebles hoy son de plástico. Pareciera que todas nuestras casas ahora son de plástico, ¿no? Entonces, justo me gustó mucho este tema de independízate del plástico para decir, es útil, pero tenemos que saber administrarlo y sobre todo tenemos que tener mucha conciencia en la manera en la que lo utilizamos. Y bueno, ya entrando en el contexto local, en los hogares del municipio de Guadalajara se generan 116 toneladas diariamente de plástico, lo que representa el 8% de la composición de los residuos que se generan en el municipio. De forma paralela, en el área metropolitana de Guadalajara se generan todos los días 854 toneladas de plástico, que si lo queremos dimensionar es titánico porque además el plástico es un material muy ligero. Entonces, si lo queremos traducir a volumen, es gravísimo. Y aquí se duplica este porcentaje en la composición de los residuos generados en el AMG. La hipótesis que tenemos es que en otros municipios metropolitanos se recolecta la fracción generada por parte de los comercios y de los hogares de manera mezclada y no se tiene cuantificado cuánto viene de los hogares y cuánto viene del sector productivo. Creemos que esa es la causa por la que el porcentaje en la composición de los residuos incrementa en el plástico en el AMG. Y bueno, este es un poco, para mí era importante decir, bueno, ¿cuál es la ruta del plástico que consumimos? Por supuesto está en primera etapa la extracción, la producción y la distribución que está a cargo del sector productivo y del sector comercial y que deberían tener esta responsabilidad extendida del productor que si bien está en la ley, hace falta tropicalizarlo un poco y armonizarlo en las esferas más locales y también que haya una exigencia mayor sobre el tema de las regulaciones. Pero estas etapas están principalmente relacionadas con el sector privado. Después estamos las personas quienes definimos la demanda, que nosotros somos capaces de decidir qué es lo que consumimos y qué hacemos con lo que consumimos. Entonces somos la médula de esta cadena lineal que estamos tratando de convertir en circular, pero que hablaré de eso más adelante, que es parte de nuestra civilidad. Y posteriormente viene la competencia municipal de hacerse cargo de la gestión del residuo. Entonces la ruta del plástico estamos arriba, el sector privado, las personas, todas nosotras que consumimos y el gobierno local hablando de los plásticos que se generan en las ciudades por fuentes domiciliares. Y para fines de este webinar, poco a poco como verán lo voy acotando, me enfocaré justo en esta parte entre las personas y los municipios. Cuando lanzamos la pregunta, ¿y cómo me independizo del plástico? Muchos de ustedes a lo mejor ya conocerán las 5 R's, aquí las traté de ilustrar de una manera muy práctica, pero es justo que no olvidemos el principio de que el mejor residuo es el que no se genera. Y para ello, primero tendríamos que estar dispuestos a rechazar todos aquellos productos de un solo uso que sí nos vuelven la vida un poco más práctica, pero al final regresan a nosotros como consecuencia de las afectaciones nocivas de estos productos en el ambiente. Entonces creemos que se nos facilita la vida, pero al contrario, se nos complica a la hora que consumimos este tipo de productos. La segunda R es reducir y es tratar de optar siempre por materiales que se lavan, que son reutilizables, el termo de café, los toppers, etcétera, que son materiales que no van a la basura de una manera tan frecuente como lo es un plástico de un solo uso. Después está la R de reutilizar, que busca justo darle un segundo uso a los productos que consumimos, aunque sea para una finalidad distinta para la que fueron generados. La cuarta R es reciclar, y quiero enfatizar en la cuarta porque a veces pareciera que todos los esfuerzos se dirigen hacia el reciclaje. El reciclaje es un componente, pero no es ni el más importante ni es la solución. La solución está desde el hábito de consumo, desde la, si recordamos este esquema lineal, es que desde el sector productivo y desde el diseño de los productos esté considerado materiales que tengan mucho más resistencia y una vida útil mucho más larga. De manera que reciclar es muy valioso y muy importante, pero no es la primera alternativa por la que debemos optar como consumidores responsables. Y por supuesto también está la R de recuperar, que otros la llaman también reparar, que es buscar hacer más larga la vida útil de un producto, hablándose de textiles, llámese electrodomésticos, y tratar de poco a poco ir dejando esta cultura que como boom se nos sembró a todos en la cabeza, que es la cultura de lo desechable. Entonces nada es desechable, todo tendría que poder tener una vida útil mucho más larga. Bueno, aquí son algunas imágenes alusivas a cómo nos podemos independizar del plástico, tener organizado nuestra alacena con envases de vidrio. A diferencia del plástico, el vidrio, el 100% del envase, se puede volver un nuevo envase. En cambio el plástico va perdiendo su potencial reciclable y siempre que se genera un envase nuevo se le tiene que incorporar un poco de material virgen. Por lo tanto, si vamos a utilizar conservas en nuestras alacenas, mi invitación sería que optaran por el vidrio. Y bueno, son muchos ejemplos los que podemos hacer para poco a poco irnos independizando del plástico. ¿No? Ya entrando en tema de reciclaje, otro tema muy clave y que para mí era muy importante ponerlo en una diapositiva es hay plásticos que son reciclables y hay plásticos que no son reciclables. ¿Cómo los distinguimos? Todos los productos tienen un triangulito con un número que corresponde al material del que están hechos. Si tienen el número uno, es un plástico PET que es reciclable. Si es número dos, es un polietileno de alta densidad que son los que tienen los detergentes, los productos como con plástico más rígido que también es reciclable. El número cuatro es el polietileno de baja densidad. Las bolsas de plástico siempre y cuando estén limpias pueden ser reciclables. El número cinco es el polipropileno y es el que se utiliza en las tapitas de los refrescos o envases. Sin embargo, lo puse en medio porque este material ha sido muy debatido debido a que puede ser o grueso como una tapita que como lo hemos visto se puede acopiar y definitivamente tiene un potencial reciclable o un popote que no es así. Entonces, tiene la capacidad de hacerse a veces casi una película perdiendo ese potencial reciclable. Entonces, aquí hay todo un debate de si es o no es. Mi tip sería si es un envase con suficiente rigidez, por ejemplo, el de la mantequilla que es de polipropileno o una tapa depósitenlo en el helado reciclable si es prácticamente una peliculita probablemente no tenga esa capacidad. En los no reciclables está el PVC que lo vemos en las tuberías y que también lo vemos y hay que evitar consumirlo en las etiquetas que son adheridas al envase. Estos yogurts que tienen como esta sí, este etiquetado completamente forrado hacia el envase son de PVC. Estas etiquetas inhiben la facilidad de que estos residuos sean reciclados. Luego está el polistireno que lo vemos transparente como en el vaso desechable que se ve o como la la cajita en donde a veces viene la fruta o vienen algunas galletas también o lo vemos en su versión expandida que se le conoce comúnmente como el unicel. Y luego está el número siete que son otros que son pues todas estas envolturas metálicas etcétera que están constituidas de plástico pero que no tienen un potencial reciclable. Y aquí quiero hacer otra precisión. Una cosa es que un producto sea técnicamente reciclable y otra cosa distinta es que en la localidad en la que se produce existe el mercado del reciclaje. Entonces ¿qué es lo que pasa cuando se debate que si es reciclable o no es reciclable como por ejemplo se presentó con el unicel? Sucede que el unicel técnicamente se puede reciclar y hay una planta en el Estado de México que lo hace. Sin embargo como nuestro contexto local no sucede en nuestro contexto local no tiene un flujo de salida y por tratarse de un material que es 95% aire porque está prácticamente inflado y 5% del poliestireno se vuelve completamente inviable transportarlo hasta el Estado de México para que este sea reciclado porque en realidad estás transportando 95% del aire. Entonces para mí es importante esta precisión porque cuando se genera este debate es importante tener eso claro. Es reciclable técnicamente pero es reciclable en mi contexto local. Entonces eso nos puede también orientar a ser tomadores de decisiones y consumidores responsables sobre cuáles plásticos. La buena noticia es que en el Estado de Jalisco y en Guadalajara cada vez más se está impulsando la industria del reciclaje y hoy todos los que vemos en la fracción de reciclables tienen un flujo de salida en el contexto local. Y bueno ¿qué hago con mis residuos una vez que elegí el reciclable y ya lo separe en casa? Entonces mi labor miro yo la estoy asumiendo y yo lo estoy haciendo bien. Entonces ¿qué alternativas tengo? Y para mí era importante mostrarle la gama señalizada en distintas imágenes porque mi invitación es a que elijan la que mejor les viene la que más les convence o la causa que más les gusta. tenemos el tianguis del reciclo que es un proyecto impulsado por una asociación civil que en convenio con gobierno de Guadalajara recorre todos los días distintas partes de la ciudad tiene sus redes sociales en donde pueden conocer dónde estarán en qué horarios en qué ubicaciones y ahí pueden llevar su plástico y otros residuos reciclables pero como estamos hablando de plástico lo pueden llevar allí. Está también Casastén que es este centro de acopio que tiene tantos años trabajando y que también es una alternativa para todos los que vivimos en esta ciudad. Están los puntos limpios que es la oferta que proporciona la alternativa que da el gobierno municipal de Guadalajara y que después de esta diapositiva me concentraré en ello. Está los centros de acopio que yo tengo por ejemplo tienen su casa en Ciudad Granja tengo un centro de acopio cercano donde también lo puedo llevar también lo pueden entregar si por su casa pasa algún pepenador o recuperador de base como se les llama ahora también puede ser y aquí quiero hacer otro énfasis si se lo vamos a dar a una de estas personas que sea bien separado y completamente limpio porque ¿qué pasa cuando le damos nuestros residuos mezclados a un pepenador él va a tomar la fracción reciclable o la fracción que tiene valor y va a ver dónde resuelve dejar el resto entonces si esa va a ser nuestra elección parte de ello es nuestro compromiso de que sea una bolsa llena de envases limpios y reciclados ¿no? y otra y que cada vez va tomando más fuerza es en las escuelas incluso estamos impulsando y empezamos desde hace un mes en 200 escuelas públicas del municipio de Guadalajara en convenio con Grupo Allen que es este corporativo que produce productos de limpieza un proyecto de acopio de plástico en las escuelas porque hemos encontrado que en estos centros educativos es en donde se detona o en donde se aceleran los procesos de toma de conciencia y de cultura sobre el buen manejo de los residuos entonces hoy tenemos un proyecto muy padre con las escuelas para el acopio de plásticos si alguno de ustedes tiene algún hijo o pariente que estudia en una escuela pública municipal puede entregarle sus botellas de plástico y también tener la certeza de que llegan a reciclar y esto es algo muy padre porque Grupo Allen en este convenio que tenemos dona bueno les pone metas a los estudiantes y si acumulan cierta cantidad de residuos luego les dona recompensas en especie pueden ser pizarrones pueden ser proyectores u otro tipo de mobiliario que pueda ser útil para la escuela en la que estudian y bueno ya entrando en materia quiero explicar los puntos limpios de Guadalajara tenemos tres tipos de puntos limpios el primero de ellos y que es sobre el que profundizaré son los puntos limpios soterrados que son estos que vemos en la vía pública en los que se pueden categorizar los residuos en metales papel y cartón plásticos y PET y si íbamos pasando como peatones y traemos un residuo en mano que no cae en ninguna de las tres categorías anteriores hay un buzón de resto sin embargo no quiere decir que el buzón de resto sea el buzón para recibir los residuos domiciliarios todas y todos recibimos el servicio público de recolección y en realidad nuestro resto o el rechazo de lo que no es reciclable o valorizable deberíamos entregarlo al carrito esta infraestructura es para uso de los ciudadanos están instalados en vía pública están disponibles las 24 horas del día y pues nos ofrece una alternativa si queremos asumir este compromiso y esta responsabilidad con separar los residuos en casa para llevarlos a estos puntos limpios luego tenemos los puntos limpios clasificados que desde 2016 pedimos a todos estos nuevas acciones urbanísticas torres y desarrollos ¿por qué? porque se empezó a volver un problema que se construía vivienda vertical y se pensaba en todo tipo de amenidades menos en dónde se iban a acumular los residuos de toda la gente que iba a vivir allí entonces nos preocupamos muchísimo por imaginar dónde se iba a poner eso y que no terminara en la banqueta ¿no? entonces desde 2016 se trabajó en reformar el reglamento y hoy todas esas torres acciones urbanísticas departamentos etcétera tienen que para que se les otorgue su licencia de construcción tomar en cuenta en su plano arquitectónico o en su proyecto arquitectónico un sitio para el almacenamiento temporal de sus residuos de forma categorizada y está vinculada con su liberación de habitabilidad para que se te libere una habitabilidad tienes que junto con muchas otras cosas que se solicitan tener tu punto limpio clasificado y estos tenemos 360 puntos limpios hoy en vivienda vertical y es para el uso de los habitantes del inmueble ¿no? y tenemos este tercer tipo de punto limpio que son los que cuando nos visiten en las dependencias municipales tenemos en un tema de ser congruentes con lo que impulsamos y tenemos nuestras islas de separación también en nuestras oficinas hoy tenemos 22 edificios con este sistema de contenerización y es para uso de los funcionarios públicos entonces lo que quiero transmitir con esta lámina es que la política puntos limpios es más allá de los aterrados es toda una visión de categorización de residuos en distintos espacios entrando en materia bueno los puntos limpios probablemente los que estén presentes los conocen son plataformas soterradas a mano derecha podemos ver una imagen que nos demuestra como es una plataforma hidráulica que cuando se eleva tiene unos grandes contenedores cada uno con una capacidad de 1100 litros y no es solo lo que vemos por encima de la superficie entonces es esta plataforma soterrada que se clasifica o en donde se pueden clasificar sus residuos en metales papel y cartón plásticos y PET y los restos cuáles son las ventajas de estos puntos limpios están sellados al piso entonces si tú no dejas los residuos afuera no tendría por qué haber olores ni representar riesgos para ningún transeúnte tienen la capacidad de almacenar hasta una tonelada de residuos eso equivale a 88 papeleras de las que vemos en el centro histórico entonces tienen esta visión estratégica de en lugar de poner 88 botecitos en vía pública tienes concentrados en un solo punto esta capacidad de acopio lo que se traduce también en ventajas y en acción climática porque en lugar de que el vehículo recolector pare 88 veces para uno y tiene concentrado en un punto la cantidad que el espacio público demanda el proceso de recolección toma 8 minutos y recolectar la misma cantidad de residuos casa por casa tomaría una hora y media y bueno como ya había mencionado también están disponibles las 24 horas del día de manera que si tú eres una persona que se para en casa puedes llevarlo el fin de semana no dependes de la hora en la que pase el camión recolector puedes asumirlo en el momento en el que tu agenda mejor te lo permite y aquí lo quisiera circular se volvió un componente de la vía pública así como el arbolado es algo que es un componente la infraestructura ciclista hoy es un componente los cruces seguros y que existan cebras en todos los cruces es un componente el mobiliario las banquetas libres el punto limpio se volvió un componente y bueno ¿dónde están los puntos limpios? hoy tenemos 234 plataformas soterradas instaladas en la vía pública acá del lado derecho puse un mapa sin embargo puse las ligas en las que pueden consultar sus ubicaciones y específicamente en el portal de Guadalajara además de poder conocer sus ubicaciones están sus resultados o sea la numeralia que se lleva del proyecto un video en el que pueden conocer cómo se utiliza y bueno algunos datos curiosos que luego vamos subiendo y en ese portal además de estar el proyecto puntos limpios están los muchos otros proyectos de gestión de residuos que tenemos en el municipio de Guadalajara junto con las actividades de arbolado urbano educación ambiental etcétera en realidad es un portal integral pero pueden encontrar información específica de puntos limpios ¿cuáles son las etapas en el manejo del plástico en los puntos limpios? está la primera y la más importante es el acopio es que las personas acudan a estos centros a depositar adecuadamente sus residuos reciclados y aquí está la medula si en este principio no sucede lo demás y por eso lo puse en línea lo siguiente es la recolección la recolección se encarga el municipio los municipios en este caso el municipio de Guadalajara el municipio se encarga de hacer la recolección y llevarla a una planta de separación la planta de separación a la que se llevan hoy los puntos limpios de Guadalajara se llama aire está ubicada en la colonia colonia industrial en donde más adelante les voy a poner un video de cómo se ve una descarga una vez que llega a estos sitios y en estos sitios son unas bandas de separación en donde se van segregando los tipos de plástico que como les mencionaba en diapositivas anteriores hay un mercado para el PET hay un mercado para el polietileno hay un mercado para el polipropileno y en estas bandas de separación se va haciendo esta segregación para que puedan ser reciclados y responder a las demandas del mercado del reciclaje y la última etapa es justo el reciclaje y la valorización que está a cargo ya del sector privado bueno este es un videíto que que van a poder encontrar en el portal en donde se explica cómo se utilizan ¿se escucha? no ¿no? no bueno este visualmente vamos a poder apreciar cómo cómo funcionan los puntos limpios en el audio se explica cómo se deben separar y van narrando un poco podrán encontrar el video en el portal pero bueno de manera visual podemos ir apreciando pues justo cómo se hace este izaje cómo es la separación esta es la banda de separación a la que va y bueno aquí podrán encontrar qué se deposita en cada buzón no les no me como mucho del tiempo en presentarlo lo pueden encontrar en el portal pero en este video se explica qué se debe depositar en cada buzón y que no así es como se recolecta ¿cuál ha sido el resultado en términos cuantitativos de los puntos limpios? bueno en estas plataformas se acopia al año 5500 toneladas en las que son distribuidas de la siguiente forma el 3% de la composición es metales el 19% es papel y cartón el 20% es plástico y el 59% es resto y aquí quiero hacer y aquí quiero hacer otra precisión la forma en la que se cuantifica los residuos que llegan aquí es con base en el peso entonces para mí era muy importante traducir el impacto del porcentaje del plástico y PET el cual se traduce en 50.800 botellas de PET al año si hacemos la conversión porque si bien ante este gráfico la pregunta sería ah pues entonces el 59% es resto para nosotros es muy importante precisar que en el resto se contiene la materia orgánica la materia sanitaria que es la fracción más pesada sin embargo este gráfico como lo menciono está construido en peso y no debería de generar como esta falsa interpretación de que entonces es poco lo que se genera o lo que se acopia por parte de otras fracciones valorizables porque si cada uno de nosotros quisiéramos esta caracterización de los residuos en casa se parecería también generaríamos más de la mitad de materia orgánica y sanitaria y de más o menos en esa misma lógica se compondría los residuos que generamos en casa entonces el punto limpio es el reflejo de los hogares no tiene por qué comportarse en una lógica distinta ¿no? ¿cuáles son los retos del proyecto puntos limpios? bueno lo primero es que todos lo conozcan todavía nos topamos con personas que dicen bueno ¿y eso qué es? ¿y esos buzoncitos chiquitos qué hacen o qué monería tienen? entonces uno de los retos que tiene el municipio es poder llegar a todos los habitantes de Guadalajara para que conozcan el proyecto cómo se usan cuál es su correcto funcionamiento y cuáles son los beneficios que tienen para la ciudad y para el ambiente como punto número dos bueno incrementar el uso de estos puntos limpios que cada vez seamos más personas las que aunque tengamos el servicio de recolección tengamos este hábito de separación en casa y optemos por el punto limpio o por otra de las alternativas que mencioné para llevar nuestros residuos reciclados el siguiente punto es incrementar la pureza en la separación de los puntos limpios nos hemos enfrentado a una por desconocimiento y otra por indiferencia llamémoslo así a que muchas personas depositan equivocadamente el residuo en el buzón o por flojera tal vez los dejan fuera de la plataforma lo que afecta drásticamente la imagen urbana nos genera fauna nociva nos genera todo lo que no queremos pero depende de nosotros este pues que esto no esté de esta manera ¿no? El siguiente punto es sembrar este sentido de corresponsabilidad con el residuo que todas y todos generamos y por supuesto mejorar la operación que está a cargo del municipio para que los puntos limpios permanezcan limpios y les explicaré ahorita algunos de las de los retos y de las soluciones que estamos planteando como gobierno municipal para tratar de mejorar la operación de este proyecto Vea yo tengo aquí una cuestión de emoción de tiempo como ya son casi las 7.40 Ya me apuro Sobre todo quizá más que te apures como empezar a ver con los participantes las participantes quien tenga preguntas y así y sobre lo que tú vas a seguir exponiendo vayamos pudiendo participar y como abrir poquito el micrófono entonces no sé si algunos de los chicos chicas de Rosy de mí misma o sea quien queramos hacer alguna pregunta precisión duda quizá antes de entrar a cómo mejorar como cosas que hemos observado que a veces nos preocupan que nos cuestionamos y también llegar ya nos diste algunos datos de qué cantidad son de plásticos que ahorita le podemos analizar un poquito más entonces pues me gustaría abrir el micrófono si hay alguien que quiera comentar o preguntarte algo para que luego no se nos haga bien poquito el tiempo de participación ¿Cómo ven chicos chicas quien tiene alguna duda observación Athena adelante hola este vi que en el contenedor de plásticos dice Petty Plásticos ahí puede ir cualquier plástico tú como ciudadano debes saber como cuáles se reciclan y cuáles no mira la idea pero sabemos que es algo que toma tiempo es que nosotros sepamos distinguir cuáles son reciclables de los que no y los que no son reciclables en realidad van al resto y en plásticos y pet estaría la fracción reciclable sin embargo si tú depositas un plástico que no era reciclable en la fracción de plástico y pet en planta de separación se hará esta segregación entonces digo no nos no nos desanimemos a decir híjole pues no no voy a saber si lo deposité bien o mal hay que informarnos y tratar de hacerlo bien pero si nos equivocamos no no es grave siempre y cuando sea en el buzón correcto sea un residuo limpio en planta de separación se hace el rechazo o la discriminación de ese residuo no reciclable ok gracias 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 de rosy este pues mira yo veo estamos creo que cuántos 10 personas somos las que estamos ahorita aquí no y eso es a mí algo que me da un poquito de de tristeza este está invitada toda la colonia de aquí de nosotros y pues realmente creo que hay mínimo interés entonces no sé si hay algún programa o alguna estrategia como para todo esto que nos estás diciendo que lo deberíamos de saber todos y toda la gente este como para transmitir esto de alguna manera no sé si hay algún programa preparado como para hacer todo este conocimiento más accesible y más fácil para la gente que no no tiene este interés o esta inquietud creo como tú dijiste que el el trabajo en las escuelas es lo más fértil lo más es un catalizador puede haber porque los niños ya ya te empiezan a decir este ay mamá no uses por favor el el popote verdad entonces creo que ahí sí es una gran un gran punto donde se puede empezar esta educación pero acá todos los todos los adultos está muy difícil que hagamos este cambio mental pues sí muchas gracias Rosy mira tenemos alternativas una vamos siempre que nos invitan siempre vamos entonces si hay algún grupo en la colonia o aprovechar en una asamblea vecinal hacer algo mucho más cortito de lo que yo estoy haciendo pudiera ser para aprovechar que se revise algo mejor otro tema y que sea más cautivador y a lo mejor hacer algún comercial más cortito enfocando este pues el tiempo de una manera este más concentrada no esa es una alternativa otra tenemos y te lo comparto con mucho gusto este video que se puede compartir en el whatsapp en el que se explica muy bien cómo funciona este o cómo debería funcionar el punto limpio y si ustedes tienen este otro espacio o otro lugar en el que les gustaría escucharlo nosotros siempre nos ponemos de modo para asistir ok yo tengo un comentario y también pregunta porque yo observo mucho los puntos limpios de aquí de de monraz sobre todo de la colonia monraz y de residencial juan manuel y en la de monraz ya van varias veces que me toca que llega el camión y se llevan revueltos o sea en frente de la gente revuelven plástico y cartón o a veces plástico y metal y ya van varias personas que me mandan videos diciéndome oye Maite que onda con los puntos limpios para que separamos y luego revuelven eso por un lado y quiero que Valeria quiere decir algo a lo mejor de una vez nos contestas a las dos sí gracias aprovechando lo que mencionó Maite me gustaría saber qué destino tienen los residuos sanitarios y los orgánicos por favor sí Maite cuál era tu pregunta se me queda perdón de cuando revuelven o sea porque de por sí la gente te dice yo para qué separo si todo lo revuelven entonces es la casaleta desde los ochentas entonces como a nivel de percepción del usuario ver que revuelven está muy en contra y la otra cosa rapidísimo desde el diseño centrado en el usuario es que el buzón para cartón es como un tamaño como para meter periódico y ya casi nadie usa periódico y más bien llevan por ejemplo cajas de pizza y otras cosas que no caben y número dos creo que mucha gente deja afuera porque pasa lo que tú dices que haces en el espacio en su agenda para ir al punto limpio y llegan el punto limpio está retacado y entendemos que también tiene que ver con que los picos se hacen los fines de semana y la gente que recoge recoge hasta lunes martes entonces ver si nos puedes explicar un poquito esa logística y si se pudiera cambiar para que más bien digamos sean más frecuentes así que la copio cuando llegan y lo recogen en vez de que lo dejan ahí porque si da un aspecto de descuido y abandono claro respecto de cuando se mezclan dos buzones de fracción reciclable en un ejercicio por tratar de reducir los problemas que ocasionan la saturación del buzón de resto o los residuos que quedan fuera se incrementó la frecuencia de recolección de esta fracción tratando de mitigar que nunca llegara a haberse rebasado el punto limpio en esta fracción y si en ocasiones se mezcla la fracción de metal con la fracción de plástico que si bien estas fracciones como menciono van a esta banda de separación en donde pueden ser segregados sin ningún problema lo grave sería y ahí por favor denuncienlo si lo ven es si mezclan el buzón de resto con alguno de la fracción reciclable porque si tú mezclas la botella de agua con la lata la segregación sigue siendo sencilla sin embargo si mezclas la fracción sanitaria u orgánica con todo esto no pues terrible es grave entonces esta sería esta precisión que se incrementó un día más la frecuencia de resto para evitar su saturación y en ocasiones si se mezclan estos dos envases no se debería mezclar con el cartón pero latas y envases de PET en ocasiones si se hace dos bueno voy voy pimponeando la respuesta la fracción orgánica y y sanitaria que se deposita en el buzón de restos hoy va al relleno sanitario esta una de las deudas que tenemos y que estamos este trabajando en ello para para evitarlo es una alternativa para el residuo orgánico que como lo vemos es prácticamente la mitad de lo que generamos en casa sin embargo como mencionaba al inicio para que el municipio pueda resolver esta situación tiene que haber también alternativas para su manejo entonces hoy está no hoy tenemos meses tocando puerta con algunas de las composteras más importantes de la ciudad para tratar de desarrollar este modelo logístico económico y todo que permita llevar o trasladar este residuo orgánico a una planta de compostaje para que tenga sentido porque necesitamos resolver las dos cosas la oferta y la demanda siempre hay una pregunta de Analy adelante Analy quería saber creo que ya lo explicaron un poquito si se me escucha si ok quería saber creo que ya lo dijeron un poquito pero por ejemplo si uno como ciudadano se equivoca o por desinformación tira un residuo orgánico en uno de plástico por así decirlo en este caso ¿qué harían? ¿se lo separarían? ¿o qué pasa con la basura si llega a haber como un error? mira depende del tamaño del error si de cualquier manera va a la banda de separación y se trata de recuperar la mayor fracción posible pero si en realidad no fue una cáscara sino un puesto de cocos entonces y lo depositaron por ejemplo en el cartón entonces este material queda muy contaminado y pierde su y pierde su potencial reciclado entonces digo si es un error pequeño no importa la banda de separación de todos modos hace su más bien los trabajadores que hacen la separación manual hacen el rechazo de este pero si está muy contaminado si afecta es el esfuerzo de quienes lo hicieron bien ese sería gracias no sé si no hay alguna otra pregunta nos quedan 12 minutos aquí estamos yo tengo una última pregunta o no sé o una duda más bien qué tan factible sería no sé reitero no sé si lo que voy a decir va a sonar muy loco no adelante adelante nos encanta escuchar las propuestas no sé si voy a hacer una propuesta pero reitero qué tan viable o no sería un ahora sí que pues cuotas por los los residuos que generas porque si estamos hablando que el primer paso es rechazar reducir pues tiene que ver desde nuestros hábitos de consumo no claro entonces si es algo que me he cuestionado y que también como que lo he discutido con conocidas conocidos pero no sé qué tan viable sería ustedes cómo lo ven mira lo que tú dices tiene todo el sentido de hecho en muchas ciudades del mundo se manejan los dos esquemas tanto el impuesto o el importe a los envases que luego recuperas digo depende del modelo de ciudad hace una semana escuchamos al de Barcelona y por ejemplo cuando tú te llevas los residuos allá se llama un punto verde te van cargando en una tarjeta de puntos puntos canjeables por otro tipo de productos principalmente públicos o sea vas teniendo a lo mejor puntos que luego se convierten en un pasaje para un viaje en el transporte público lo que tú dices tiene todo el sentido hoy en la agenda del municipio de Guadalajara no está todavía ni cobrar el servicio sin embargo es algo que eventualmente se tendrá que trabajar yo coincido contigo en que esto debería suceder sin embargo pues es un tema que aún no se ha agotado en una agenda pública yo quiero agregar de algo a lo que está comentando vale porque justamente la propuesta y la posición de colectivo ecologista jalisco es mucho más radical en el sentido de por un lado tenemos un problema estructural porque tradicionalmente los residuos domiciliarios son responsabilidad del municipio y si vemos desde cuándo es esto pues es una ordenanza casi de la pues básicamente de la época de la colonia cuando eran otros residuos y eran otras dinámicas sociales e incluso empaques de embalajes nada que ver entonces nos parece que ya estamos en el punto en el que tendrían que cobrarnos por kilo generado las personas tienen la actitud y como la visión de que tienen el derecho humano a producir basura y el gobierno se lo tiene que llevar y ver qué le hace nosotros aquí en los chats vecinales todos los días vemos que escriben no pasó el camión si pasó el camión como si el problema fuera que pase deja de pasar el camión y no que en promedio está produciendo cada persona un kilo al día por lo menos aquí en las colonias cerca de la de la minerva en la zona dos minerva pues la producción de basura es una cosa impresionante no solamente en las casas sino también en los restaurantes y nosotros queremos explorar un modelo en el que nos cobren por kilo ni siquiera el de barcelona de que te estén dando premios y puntos y los marinela pero miren otra cosa importante o sea si no es bronca de los consumidores porque si las consumidas y consumidores queremos cambiar de hábitos por eso abrimos la cotienda hace casi 30 años en el colectivo no tienes opciones no tienes alternativas o sea a veces necesitas comprar una una lechuga o no sé cualquier cosa y vienen una película de polipropileno que no se puede reciclar y que qué le vas a hacer y hay muchos otros plásticos que no son el súper como que luego nos metemos mucho autobús súper y no salimos de ahí pero por ejemplo los zapatos la ropa también tiene impresiones que son plásticas o sea hay toda una bola de otras cosas que bueno porque ya empezó más digamos más buena la conversación aquí Saúl quiere decir algo y también Atena adelante yo quería preguntar algo recuerdo que una de las en una de las diapositivas Bea mencionaste alguno de los retos del proyecto de puntos limpios y en uno de ellos y creo que era el primero decía que o sea que para o sea que los ciudadanos informen este y el funcionamiento correcto pero mi pregunta o mi duda es este si hay una estrategia que tengan ustedes para que los ciudadanos o nosotros como ciudadanos no solo veamos los puntos limpios como buzones solamente o sea que sepamos cómo usarlos este y cómo le hacen ustedes o cómo le piensan hacer para llegar a pues a todos si Saúl y mira justo este la pregunta la lanzas en la diapositiva en la que en la que iba en la que iba a explicar hoy cuáles son los medios por los que tratamos de incrementar el alcance para llegar a más personas y llevar tanto la visión que fue con lo que empecé ¿no? del mejor residuo es el que no se genera y ir asumiendo nuestra responsabilidad en cada una de las etapas y ya como generadores pues entonces separamos y llevamos a un sitio ¿no? o sea tratar de explicar todo uno de ellos lo mencionaba y aquí están algunas fotos son en escuelas otras son casa por casa se va tocando puerta por puerta hoy tenemos un esfuerzo que estamos haciendo en la zona de Huentitán que es una zona principalmente de bueno en donde están instalados los puntos limpios de uso habitacional y que nos ha costado mucho trabajo permear como esta actitud o esta motivación por hacer buen uso del punto limpio entonces hoy estamos haciendo estas activaciones les llevamos la rondalla municipal para que aunque fuera por el mitote salieran y aprovechar para dar el mensaje de los puntos limpios se lleva casa por casa quienes utilizan el mi macro periférico o algunas de las líneas del tren podrán ver en las pantallas ya estamos transmitiendo también este proyecto para que todos los usuarios del transporte público por lo menos estén pudiendo escuchar el mensaje en las estaciones a través de las redes sociales del gobierno de Guadalajara y este incentivo que es un proyecto que iniciamos hace dos semanas en colaboración con Grupo Allen en la que en la zona de Guentitan que es ahorita donde estamos pilotando este ejercicio les hicimos un challenge y entonces primero nos encargamos de que todos estuvieran enterados de cómo se funciona el punto limpio y se les invitó a instalar en casa como su propia isla de separación y luego de manera aleatoria y sorpresa estamos visitando las mismas casas y les dijimos ya instalaste tu isla de separación y a quienes lo han hecho o han adoptado algún esquema se les da un producto de limpieza que en este esquema de colaboración conseguimos a través de Grupo Allen entonces aunque nuestra visión y siempre lo queremos decir no es premiarte por hacer las cosas bien sino que lo hagas bien genuinamente a lo mejor ayuda a personas que no han encontrado esta motivación de hacerlo un pequeño incentivo y que luego a mí no me queda duda una vez que tú empiezas a separar tus residuos en casa y te das cuenta de que tus residuos están limpios y que el tamaño de la bolsa que entregas al camión recolector se redujo de manera drástica ya lo haces por convencimiento natural y no necesitas de este estímulo entonces por eso lanzamos este por supuesto con una visión a que después lo hagan con una motivación genuina pero a lo mejor dando un empujón para que se motiven a utilizar bien el punto limpio gracias también hay una intervención de Viridiana sí hola buenas noches a todos hola quiero preguntar Betty Betty John sí sin problema muchas gracias cómo les impacta el mal uso de estos buzones número uno que van creo que muchas con pegadas y ya con muchos de las preguntas que tocaron cómo les impacta negativamente el mal uso de los buzones o sea qué tanto les voy a decir qué tanto les echa a perder la recolección cuando se hace una mala utilización de estos lugares y qué estrategias tienen para atacar a las zonas populares que yo creo que es donde tienen el mayor problema de este tipo de buzones yo tengo una cantidad de experiencias muy negativas muy muy negativas de mal uso de dejar fuera los residuos de apatía de la gente en una utilización de ups está lleno no importa ponlo en el otro total que todo va lo mismo sabes ese tipo o sea de gente que estaba esa es una experiencia fuimos a dejar cartón muy puntualmente que ya teníamos un poquito acumulado generalmente hacemos uso del 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 dianguis del recycle nos apoyamos mucho con ellos entonces no teníamos tiempo de ir en los días que nos queda y fuimos a un punto estaba totalmente saturado dijimos bueno vámonos y una persona que estaba allí no importa échalo en cualquiera o sea de todas maneras todo va para lo mismo y así lo hace el gobierno entonces cómo hacen y qué tanto pues no sé yo creo que es para allá donde debería de ir su estrategia para quitar estas creencias estos mitos si la escuela qué padre pero yo creo que los responsables de los residuos somos los adultos y esa nosotros es hacia donde debería ir muchísimo muchísimo la campaña las las normas todo aquel esfuerzo que sea muy grande si es las escuelas de más difusión como como soporte pero yo creo que el core debería de ir muy enfocado hacia los adultos porque somos nosotros los responsables primeros yo no tengo hijos así que no puedo decir claro y mi hijo viene y me dice ay mamá ¿por qué tiramos la basura? como no pero si estoy rodeada de adultos vivo enfrente de un centro comercial me doy cuenta de la cantidad de basura que se genera que no hay la correcta disposición y entonces tristemente sí veo los buzones muy mal utilizados y eso es la constante me da mucha tristeza les decía yo utilizo y utilizamos como principal punto el tema del recycle o quizá puntos más lejanos que son mucho más grandes los contenedores y esa es otra cosa que quisiera comentar así bien rápidamente están muy mal señalizados los buzones no funciona de verdad la gente que no sabe y no tiene cultura de no residuos o de reciclaje esto no es suficiente o sea debería de tener brandeado por todos lados solamente esto va aquí esto va en este y no es para esto porque no lo tienen o sea es muy chiquito de hecho justo en las fotos que tienen en el frente perfectamente que está brandeado el escudo del gobierno de Guadalajara que creo que se debería mucho más como darle utilidad como información dura esto va aquí esto no con dibujos no sé es lo primero que veo y ya me llevé mucho tiempo muchas gracias no gracias a ti Viviana respondiendo la primera pregunta que es cómo afecta cuando no se utilizan de manera correcta los puntos limpios y yo diría que se afecta mucho y en muchas dimensiones uno definitivamente y como lo mencionaba cuando tú depositas los residuos en los buzones equivocados estropeas el esfuerzo de quienes genuinamente lo querían hacer bien entonces si tú no tienes un interés genuino en tener esta separación utiliza el camión recolector tienes esa alternativa entonces sí sí afecta durísimo cuando se tiene como esta indiferencia eso en cuanto a la capacidad de recuperar la fracción reciclable o esta fracción que queremos desviar de un relleno sanitario y en segundo se afecta mucho y este es algo que se comparte también y que es triste en los medios de comunicación en los que se va perdiendo la credibilidad ¿no? entonces si si lo si lo que comunicamos o lo que compartimos es cuando está mal utilizado vamos perdiendo como esta motivación o esta intención de hacerlo bien y creo que la afectación o la motivación es donde más es donde más duele ¿no? porque justo estamos queriendo todo lo contrario ¿no? o sea motivar a hacerlo bien entonces cuando compartimos más las malas noticias que a lo mejor este cómo utilizarlo y tratar de invitar a otros que lo utilicen pues si perjudicamos mucho este esfuerzo que sin duda busca este dar a todos y todas una alternativa para asumir esta corresponsabilidad con los residuos que generamos ¿no? ahorita en la siguiente diapositiva voy a explicar algunas de las estrategias que hemos utilizado para tratar de atender estas malas prácticas ¿no? y Maite olvidé responder tu pregunta respecto del buzón de papel y cartón y es que al interior de la dependencia también tenemos este debate porque tenemos dos cosas ¿no? por un lado justo como es una entrada acotada muchas personas no recortan o no doblan la caja y deciden dejarla fuera pero por otro lado en los resultados es uno de los buzones que mejor se separa ¿y sabes por qué? porque no le cabe una bolsa negra o algo que a este pues a lo mejor persona que le vale deposite adentro ¿no? o sea lo deposita contamina otro buzón pero el de papel y cartón no entonces siempre tenemos al interior de la dependencia este debate de cambiamos la boquilla para que justo quepan más cajas o no porque entonces este se presta para que no pero a lo mejor pueden poner un habilitador como una prensa para que sea más fácil mira son las 8 con 3 minutos nosotros somos muy estrictos con a tiempos pero lo que podemos hacer es preguntar al grupo si el grupo tiene 15 minutos más es decir que termine más bien 10 minutos más que terminemos 8-15 para estos 10 minutos terminar cerrar si están de acuerdo porque vamos a ser bien estrictos con eso para no eternizarnos y porque creo que vale mucho la pena aquí nos pone vale que adelante espero que todos tienen estos 10 minutos a menos de alguien que nos diga que no y te damos la palabra aquí estamos está bien padre esto que estás mostrando adelante vea super justo en qué se está haciendo para mejorar bueno tenemos las rutas y la frecuencia de recolección que continuamente estamos analizando para tratar de que la operación responda a la demanda de lo que pasa en la ciudad porque no todas las colonias ni todos los puntos limpios se comportan de la misma manera entonces estar calibrando todos y cada uno de ellos es todo un reto que permanentemente estamos haciendo y también tenemos como el monitoreo de resultados en planta de separación para ver después de ciertas estrategias cómo ha variado el comportamiento o el resultado de los puntos limpios para conocer qué cosas funcionan o qué cosas motivan la participación y cuáles no del lado derecho vemos la planta de separación que es a donde se llevan y justo puse este video porque es la de la fracción de plástico y pet de la ruta de la colonia Juan Manuel entonces quiero que vean la calidad de 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 pureza en su separación que tiene su colonia y de la que deberían sentirse muy orgullosos porque es muy buena y bueno esto es como la parte que no a nadie le gusta platicar pero que hemos tenido que estar haciendo justo para tratar de inhibir que sigan sucediendo estas malas prácticas y es se adquirieron cámaras con tiro de grabación a los puntos limpios para identificar qué usuarios eran los que estaban haciendo malas prácticas aquí vemos en el video del centro un ciudadano que cuando el punto limpio estaba limpio pues él decidió que ya no iba a estar limpio y dejó la bolsa afuera sin ni siquiera hacer el intento por saber ni por separar ni por saber si cabía por lo menos en el buzón de arresto automáticamente va aquí afuera y me resulta indiferente entonces con estas cámaras de seguridad estamos bueno no de seguridad que graban los puntos limpios estamos identificando estas prácticas y quienes son identificados en flagrancia haciendo este tipo de prácticas son conducidos al juzgado municipal en donde o pagan una multa o lo permutan por trabajo comunitario específicamente en labores de aseo de la ciudad tratando de que sea congruente la mala práctica con la sanción entonces pues tú dejaste tu bolsa afuera pues o pagas una multa o entonces te va a tocar limpiar un punto limpio y está este whatsapp que es un chatbot a través de la aplicación whatsapp en la que puedes reportar casi cualquier asunto relacionado con un servicio público y se agregó la opción de denunciar a alguien que tengamos identificado que tiene esta mala práctica para entonces nosotros conocer pues a ustedes en el reporte ponen pues el vecino que todos los días a las 8 va y deja entonces nosotros ya sabemos que si llegamos ahí alrededor de las 8 tenemos un tiro de precisión para poder sorprender a alguien haciendo esta mala práctica y pues hacerle pasar el mal momento para que no lo vuelva a hacer esa es la intención de este esfuerzo y ya y miren preguntas y propuestas yo puse yo puse una propuesta en el chat que creo que por ejemplo ahorita que nos estabas enseñando el video de residencial Juan Manuel o sea que pasa con ese punto limpio algo que nosotros hemos revisado en el colectivo y con otros amigos y colegas es que casi no hay retroalimentación puntual de las buenas prácticas entonces por ejemplo saber por colonia hay muchos chats vecinales que si funcionan por ejemplo que manden un video y métricas de residencial Juan Manuel en promedio está produciendo tanta basura y en promedio su punto limpio está separando de esta manera o de la otra o entre Monraz y residencial Juan Manuel por decir un caso creo que eso sería muy importante tanto para mejores como para peores como para buenas prácticas porque normalmente nunca sabemos nada es todo como bien abstracto confuso lejano también nos enseñaste que hay un link de Guadalajara donde podemos ver este desempeño por punto limpio creo que sería bien bonito ver de última saber dónde picarle no sé quién más quiera comentar algo pero esa propuesta de retroalimentación más puntual para los vecinos nos parece fundamental perfecto Maite me parece súper atinada la propuesta ¿Buen? sí también bueno para empezar hola a todos no voy a poder participar mucho pero continuando con la propuesta que comentaba Maite y también retomando lo que estaban comentando al inicio es que justamente por lo menos en mi experiencia lo que más me ha comentado a la gente del por qué no quieres separar residuos es porque todo el mundo te dice lo que ya habían mencionado de que todos se juntan en el botel la basura entonces además de esas buenas prácticas que habría que retroalimentar y este digamos como resaltar creo que sería muy importante que la gente entendiera realmente qué están pasando qué está pasando con sus residuos y por qué las acciones que ellos puedan tener dentro de este pues sí este sistema sí sirven de algo porque de otra forma creo que es una digamos como algo un poquito como desmoralizante el como querer esforzarte por hacer algo y sentir que no estás sirviendo para nada y eso a la larga se vuelve se vuelve perdón un inhibidor para el cambio muy importante en la gente entonces creo que eso sí podría ser como muy valioso y de hecho se me hizo muy padre lo que mencionaban ahorita del chatbot o sea eso yo creo que puede ser una súper herramienta para poder dar mayor accesibilidad de esta información hacia la gente que está involucrada o que se quiere involucrar en ese tema muchas gracias Rubén y Vale yo rapidísimo de esto último que mencionabas Beatriz de las cámaras cuántas personas o cómo identifican al usuario o usuaria que hizo mal uso ese punto limpio y si han tenido a personas que han multado cuántas han sido sí la mayoría decide la permuta por el trabajo comunitario y van cerca de 300 personas que han sido detenidas y sorprendidas depositando los residuos equivocadamente en los puntos limpios eso y dos que cómo lo sabemos uno son muy rutinarias esas prácticas es muy rara la persona que lo fue a llevar a un punto limpio y nunca más lo volvió a hacer ¿no? uno es a través justo del chatbot en donde la gente denuncia y entonces tenemos este tiro de precisión y llega la patrulla y lo detiene ¿no? lo mismo que pasa como cuando alguien que es una falta administrativa menor pero es una falta administrativa como el borrachito que hace en la vía pública ¿no? algo así y otra es una gran parte de los malos usuarios de estos puntos limpios que no deberían de ser usuarios son los comercios sin embargo en los comercios se delata quien lo depositó ¿no? dejan comandas dejan ticket si era una pizzería pues hay restos de pizza entonces cuando tienes una evidencia tan clara de una responsabilidad directa de un establecimiento también se hace directo con ellos ¿cómo más nos damos cuenta? pues sí principalmente es a través de las denuncias ciudadanas por eso es tan importante invitar a hacerlo porque realmente sí funciona gracias no sé si Rubén quería agregar algo más o dejó su manita levantada sí sorry dejé la manita levantada ya muy bien bueno pues vamos a ir cerrando queremos felicitar a Bea por su profesionalismo la verdad nos pareció muy concreta muy clara muy enfocada la plática lo que le pedimos de hablar sobre los puntos limpios y los plásticos vamos a proyectar una constancia de agradecimiento que le vamos a dar ahí Vale la tiene por ahí a mano gracias Maite no de que nos parece que sigue habiendo muchos retos pero tú sabes que en Colectivo Ecologista Jalisco nos gusta Bea pues también dar la oportunidad sobre todo a los funcionarios públicos de poder explicar compartir que no todo es mala voluntad y corrupción y que también la hay pero hay muchas personas como tú que todos los días están buscando pues generar mejores condiciones además tú eres ingeniera ambiental tienes conocimiento técnico de los temas no se vale si ya podemos proyectar el reconocimiento para Bea como saben esta es el primer conversatorio la primera plática dentro de la Green Action Week 2022 Consumers International y la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza organizan cada año la Green Action Week en muchos países este año por ejemplo también está participando Colombia varias organizaciones de Brasil Líbano varias ciudades de la India es verdaderamente internacional está Costa Rica Ecuador Perú Argentina entonces y fíjense que algo muy interesante es que en muchos de los países a nivel mundial uno de los temas es la composta y otro de los temas es plástico se están haciendo muchas actividades diversas por ejemplo ayer estábamos viendo fotos increíbles de grupos de mujeres en Indonesia que están enseñando a hacer batik a partir de la forma de las hojas y las flores digamos como alternativas también de conocimiento local porque pues no todo es plástico y cosas sintéticas de hecho nosotros en México hemos perdido muchas artesanías y muchas prácticas locales que se han sacrificado a la estandarización y a los plásticos incluso los juguetes un grupo de brasileños que se llama Alana tienen un estudio increíble sobre el impacto de los juguetes de plástico que además son glaseados que además tienen sustancias tóxicas y pues cada vez hay menos juguetes tradicionales y más juguetes de plástico como saben Colectivo Ecologista Jalisco promueve información para la acción no para la depresión así que te queremos agradecer mucho Bea que tú hayas participado con nosotros hoy lunes que además sabemos que estás bien ocupada te agradecemos tu participación como ponente y bueno pues abriste digamos abriste el telón con esta conversación sobre los puntos limpios en Guadalajara esta es tu casa y pues te vamos a agradecer que nos ayudes también a promover los huevos de la semana mañana va a estar con nosotros María Esther Brice ella es la encargada de Break Free From Plastic una organización de la que forma parte colectivo Ecologista Jalisco mañana vamos a estar hablando sobre cambio climático y plásticos y digamos los plásticos a nivel global el miércoles tenemos a dos amigas periodistas que han hecho investigación de fondo sobre el tiradero de basura en Ocotlán y los tiraderos o vertederos en el área metropolitana de Guadalajara que como tú sabes tienen impactos ambientales y sociales tremendos sabemos que Picachos ahorita está digamos como en el top tecnológico y como con mejores condiciones pero pues aún así es un impacto ambiental muy grande el jueves vamos a tener a Vale que nos va a hablar sobre qué cosas no hay que poner en la composta porque ella pues ha sido pionera en este programa de ofrecerle a los particulares recoger sus residuos orgánicos y entregarles composta a cambio nos interesa mucho lograr que sí se pueda hacer composta con los residuos orgánicos y también con los residuos de los árboles y de los jardines porque todo eso se vuelve en bolsas de basura cientos de miles de bolsas de basura llenas de hojas donde perdemos el ciclo bioquímico del carbono y del nitrógeno en fin digamos ya una visión un poquito más compleja estructural y el viernes vamos a tener amigos investigadores de ecocusei de la universidad de guadalajara compartiéndonos sus investigaciones académicas y sus prácticas dentro del propio campus entonces muchas gracias Bea y también gracias porque te enfocaste en cómo independizarnos del plástico un aplauso con mucho cariño para ti muchas gracias a todas las personas que participaron y si hay algo más que quieras decir para cerrar aquí estamos agradecerles por el espacio la verdad yo como lo mencionaba hace rato siempre que nos invitan a compartir la información siempre decimos que sí porque para nosotros es súper importante que cada vez llegue a más oídos pues la importancia de asumir este rol como consumidor y no por un tema como de responsabilidad como una tarea pesada sino como algo que nos beneficia directamente o sea que realmente nos convenzamos de que estas buenas prácticas tienen un beneficio para nosotros para la ciudad nadie quiere una ciudad sucia nadie quiere un relleno sanitario cerca de su casa nadie quiere malos olores y depende de esta responsabilidad individual en esta ocasión si no necesariamente necesitamos trasladarla a alguien más entonces muchas gracias por el espacio y por el reconocimiento y voy a dejar en el chat mi correo electrónico para cualquier otra duda que tengan y le vamos a pedir a Saúl y a todos si pueden abrir su pantalla y si no tienen conveniente que saquemos un pantallazo de documentación de nuestro primer webinar de la Green Action Week 2022 nos da gusto verles todos y a todas su carita saludarles agradecerles y Saúl nos va a decir uno, dos, tres para que no salgamos con los ojitos cerrados o con el bote de plástico en la mano a ver les digo ángeles justo justo ahorita entonces ahí les voy a contar ahí va una, dos y tres listo muchas gracias otra por si las dudas por si alguien cerró los ojitos ahí va una, dos y tres listo pues les agradecemos nuevamente a todos y a todas les mandamos un abrazo que tengan muy bonita noche y sobre todo que sigamos trabajando por un mundo donde abunde la vida y no el plástico exactamente que pasen muy bien hasta luego gracias Bea muchas gracias gracias buenas noches que descansen bye bye hola hola Saúl aquí ya nada más quiero saber cómo le apago pero creo que ahorita que lo finalice se grabó ¿verdad? sí ¿verdad? según yo sí no le aparece una opción de en recording que le diga finalizar no ah entonces yo creo que sí se va a guardar sí creo que sí finalizar ¿verdad? va listo adiós gracias gracias a todos